Señorita Croft Boncroy Pareces preocupada, querida ¿Has perdido algo? Nada que no pueda recuperar más tarde Corredo Ya sabes cómo admiro tu perseverancia Aunque me temo que esta vez la estemos forzando ¿Cómo decirlo? Demasiado Prequejándote, Werner Si la causa de todo este resentimiento es la pierna Creo recordar que se debe a tu adicción por tirar de palancas peligrosas Basta de burlas, Croft Es hora de que te des cuenta de que... Señorita Croft Ahora veamos qué tal sigue tu espíritu Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!